muy buenas me presento soy text for y estaré a los mandos pues bienvenidos de nuevo nuestra serie de europa universal y cuatro gente la serie con la expansión más errática de la historia ya lo sabéis así que nada vamos a echar un vistazo como siempre al mapita mundial desde empezar a ver si vemos alguna cosita curiosa algo que nos interese y nos llame la atención en Inglaterra quito esto de escocia parece que está ahí dando lo suyo va por aquí no hay mucho cambio aquí tampoco bueno aquí tenemos nuestra expansión francia que está en el problema este con bohemia básicamente es un gran problema es un gran problema pero bueno porque rusia está metido en medio también bueno en fin tienen ahí un lío de narices la verdad bastante interesante a escandinavia que lo tuvimos que vender vale porque se le declara una guerra de coalición y bueno pues nada nos tuvimos que largar básicamente no había más que hacer vale no había mucho más que rascar esto nos deja en el problema de que nos faltan claramente aliados vale claramente nos faltan aliados potentes claramente vaya pero claramente brandenburgo que está aliado con bohemia claro nos vendría bien un aliado ahí molón tíos bueno pues esto todo lo que hemos hecho básicamente con lituania y esta expansión en rusia puede ser incluso que nos cueste la partida vale no me extrañaría si así pasase pues no pasa nada tío en fin no no todas las partidas europa universal y pueden puede terminar el 1800 sin que te haya pasado nada y arrasando con todo no puede ser vale no puede ser no es tan fácil sobre todo para mí vale a lo mejor para algunos de ustedes sí pero para mí no es tan fácil vale que está en mi cuarta campaña así que no es tan fácil para mí se hace lo que se puede vale y mi cerebro a veces hace esta porquería que no sé muy bien bueno todavía no publicaba el episodio en el que esto esto vale pero no matarme muy fuerte pues nada vamos a por los rebeldes porque ese es el siguiente problema que tenemos el tema rebelde que se lo quieren quedar topa ellos vale básicamente pariente ingenuo lo ejecutamos por traidor y perdemos 10 de prestigio o es un pariente al fin y al cabo y perdemos contra espionaje bueno perdemos contra espionaje que más me da me da igual todo ya vamos a crear ahí unos refuerzos para esta gente espero que lleguen a tiempo lo único que pido que lleguen a tiempo por favor ya lo demás me da igual en la vida pero que lleguen a tiempo que lleguen a tiempo eso sí me importa eso sí me resulta importante con los mogoles no nos llevamos mal del todo tío menos 35 podría ser mucho peor podría ser rusia por ejemplo podría ser mucho peor significa podría ser rusia o ahora escandinavia claro también podría ser ahora escandinavia lógicamente vamos a intentar a ver si lo podemos recuperar en algún momento a escandinavia quien nos pide pasos ahora sam pues se lo damos supongo vale los serbios se han metido en venecia eso me viene no sabéis como me viene eso no sabéis lo bien que me viene eso vaya ojito, 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 donde vas ojito ministro cardenal 10 de prestigio los bonificadores venga vamos con los bonificadores esta vez vale acabamos con esta gente a ver 10 de prestigio ¿Pero qué hacen estos tíos? Vale, recuperamos provincia Recuperamos, recuperamos, recuperamos Vale, poquito a poco, poquito a poco Pero lo vamos a recuperar aquí todo A ver, a ver, a ver, a ver, déjame ver Vale, de Dalmacia es el otro, los Dalmatas Pero eso también lo voy a recuperar ya Eso también lo pienso recuperar ya Vale, vale, vale Vale, de hecho a este le tengo que quitar esto Vale Vale, bien Vale, bien Aquí abajo no tenemos problema Vale, tenemos que recuperar esta de aquí Este le tenemos que quitar también la marcha forzada Consejero corrupto A ver Muere y perdemos 10 de prestigio Abandona la corte y perdemos 50 de poder militar O perdemos 100 de poder militar Pues perderemos prestigio Vale, ahora vamos a volver para arriba Porque aquí tenemos otra fiesta totalmente diferente ¿Quién nos pide paso? Rusia está en guerra con Nogai Si, te damos paso, venga, por qué no Si te hace feliz A ver Ah no, ya nada más que tengo que llegar aquí Pues creo que voy a ir solo con estos Con los 3000 estos Les voy a poner marcha forzada Los voy a traer hasta aquí Y creo que voy a ir solo con ellos Ya los demás los voy a dejar aquí El resto del ejército los vamos a dejar aquí Clarísimamente Más hard ¿Dónde? Ah, buf Vale, pues entonces no Y al 80% los búlgaros Los búlgaros A ver, los búlgaros Son 13.000 Vale, pues vamos a dejar este aquí Llevamos los otros para allá Ponemos marcha forzada Y los traemos para acá Venga Y dejamos a esta gente aquí A ver, tenemos 6000 Vamos a crear aquí un modelo de estos De los de 6.0, por ejemplo Aquí En Niza, por ejemplo Me vale Estamos con la red de espinas En Lituania Que ahora mismo ya no me vale para nada ¿Sabes? Vamos a seguir reclamándole de todas formas Yo que sé Por ejemplo Vale, esta gente sigue con la guerra He perdido a Francia He perdido a Francia ¿Por qué? ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? Algo raro está pasando Esto no es normal Algo raro está ocurriendo, tío Algo raro está ocurriendo aquí Esto no es muy normal Algo raro pasa Es que he perdido a la llanza Con Milán también No se puede No se puede crear Alianza Ya que tenemos Tratados que anular Antes del 30 de mayo Del 14 ¿Qué está pasando? Y aquí lo mismo Tratados que anular ¿Pero qué está pasando? ¿What? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices, tío? Lubeck ¿Me alió con Lubeck? Ah, no Que la U es con esto Es verdad 14.000 de ejército Tiene Lubeck Brandenburgo Brandenburgo no quiere Porque él está liado Con Bohemia Bien Bien, bien, bien Baviera Baviera ¿Qué ejército tiene? 61.000 Venga, pues me quedo Con Baviera Me quedo con Baviera Me viene bien Al final Son un buen puñado Suficiente Vaya El heredero Es trabajador Por lo menos Es un rago positivo La verdad Ya es algo Con eso También nos vale También Venga Matrimonio real También con Baviera Núcleo convertido Aquí tenemos Los 6.000 Estos Vale Vale Hemos recuperado Esto también Pues me parece Maravilloso Ya le podemos Quitar Yo creo La marcha Forzada A esta gente Podemos Volver Para casita Ah, no, 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 no Espera, espera, espera Que los que están Rebeldes Por salir aquí Enmayar Vale, vale Se me había olvidado Por completo Mi rey La gran potencia De España Ha asumido Nuestra deuda Externa De 1089 Educados Siempre estaremos En deuda Con ellos En nuestros corazones Si no de hecho Te adoro No me ha servido De nada Pero ahora mismo Te adoro Hasta ahora No me has valido Un pimiento Pero ahora mismo Te adoro De una manera Chaval Ha pagado Todas nuestras Deudas Ha pagado Todos nuestros Préstamos Oh my Oh my god Tío Tío Pues no sé Lo que ha pasado Con Francia Algo raro Ha pasado Con Francia Le habrán quitado Le habrán quitado Mi alianza Porque ha perdido La guerra Eso puede ser Eso puede ser Ha perdido la guerra Y le han quitado Mi alianza Y a Milán lo mismo Es eso Es eso Porque se ha salido De la guerra En la que estaba Se ha salido De la guerra En la que estaba Eso es lo que ha pasado ¿Verdad? Eso es lo que ha pasado Seguro Tío Tiene toda la pinta Maldita sea Y ahora no quiere Porque estoy aliado Con España Hungría está aliado Con francés Rival España Y ahora no quiere Maravilloso Joder Bueno Vaya basura Tío Vaya basura Vaya basurilla Tío Bueno Hay un montón De núcleos Que están ahí Y a la mitad Casi Un poquito más Hemos terminado Mejoras relaciones Bueno Pues trátelo Mali Nos ha proclamado El rival Mali Ojo Mali Yo me parece Un poco optimista Por parte De Mali Pero Ellos sabrán Tío Bueno Lo que sí voy a hacer Es bajarlo fuerte Para empezar a ahorrar Más pasta Porque esto ya no tiene sentido La verdad Lo que voy a hacer Es bajarlo fuerte Otra cosa Otra cosa que podríamos hacer 13 Es que no ¿Cómo vamos aquí De tecnología? Menos 10 Menos 15 Menos 15 Vale 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 Igualmente Es verdad Es verdad que los reformados Se impusieron Tío Es verdad Fuerza del misionero Menos 0,5 Flipas Flipas Menos 0,5 De fuerza del misionero Tío Genial Lo que siempre había estado deseando La verdad Podríamos convocar a dieta Pero no me fío en nada Tío Me parece muy peligroso Esto ahora mismo Me parece muy peligroso De hecho no lo voy a hacer No me fío en nada Lo que sí vamos a hacer Es otro modelo De aquí De 6-0 Supongo Bueno Podemos hacer Podemos hacer cañones En realidad 103 104 104 Aquí 81 104 Ahí Vamos a hacer un puñado De cañones Ahí también Visita de algunas personas Sombrías Ganamos prestigio Sí por favor Otomanos comienzan a influir en Crimea Algo malo trama Algo malo trama Esta gente nunca trama nada bueno Ya os lo digo Tengo que lograr recuperar suficiente ejército Para poder despedir a los mercenarios Tío Porque si no Si no Otomanos Otomanos ha declarado la guerra Hasta policía A estos de aquí Y se ha metido Rusia Bueno 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 chaval Yo no digo nada Yo no digo nada Que luego Esto se sabe Vale Han salido encima mía Perfecto No hemos pedido a penar a nadie No me quiero ir tampoco Muy lejos con esta gente Porque como van a salir reverde Por todos sitios Tío No me quiero ir muy para allá Tampoco La verdad Corea Bueno Muy interesante Ahora Corea La verdad No vamos a llegar ni de broma Ahí Estaba clarísimo Que nos vamos a llegar Bueno Núcleo completado Ahí Eso me viene bien Eso si me viene bien Y ahora me salen En la otra provincia Ríete tú Ríete tú Y además aquí están resistiendo Aquí me han matado 5.000 tropas Así a lo loco A lo loco Bueno Vale Uh 22.000 Esto ya puedes cocer De otra manera Esto ya puedes cocer De otra manera Chavales Recemos fuerte No llega tiempo No llega tiempo No llega tiempo Vale Un montón de núcleos No llega tiempo Bueno Aún así No me ha ido ni tan mal Para como me podía haber ido La gente se ríe De nuestro ejército ¿Qué dices? ¿Qué dices? Clero perdiendo poder El clero pierde 10 de influencia Vale Bueno Aquí medio Nos hemos recuperado Un poco Un poco No mucho tampoco De hecho Debería hacer otro 6-0 aquí Aquí debería hacer otro 6-0 Vamos a hacerlo aquí Vamos a hacer aquí Otro 6-0 A ver Podemos invertir Tienen una idea En cual En la idea De espionaje Es que en la diplomática Llevamos por detrás Igual que en la administrativa Lo que pasa Es que esto me da acceso A la última idea ¿Y cuál es la última idea? Crear los estados generales ¿Esto qué es? Hemos visto como Otros países europeos Disponen de estados generales Y hemos visto los beneficios Que conlleva Permite que todas las partes Del reino Se sientan parte de él Vamos a hacer que Hungría También tenga estados generales Tolerancia religiosa negativa Ya no penaliza Provincias, heres e infieles No penalizarán Nuestra unidad religiosa ¿Qué? Esto está rotísimo, ¿no? Si lo estoy leyendo bien Esto está rotísimo Pues vamos a por eso Aunque tenga que gastar aquí En una idea un poco absurda La verdad Vamos a poner la primera De ideas de espionaje Yo que sé Capacidad ofensiva del espía Más 50% Coste de consejero Menos 10 Venga, vamos Fiesta Unidad religiosa Del 100% What the fuck Mirad la lista de rebelde De lo que ha pasado A ser enana, tío Eso está rotísimo Y eso además Siendo Hungría Eso te viene Bueno, bueno, bueno Siendo Hungría Esto nos viene Esto nos viene Que ni pintado, chavales Siendo Hungría Pero que ni pintado A ver, terminamos De mejorar relaciones Con España Vuelvete Esto nos viene De perlas, tío Pero de auténtico lujo De lujo De lujo Vale Ok Bueno, gente Disculpadme Pero me han llamado Y he tenido que cortar Vale, no me ha quedado Más remedio Así que bueno Estamos de vuelta Como decía Aquí está Rusia Con lo de Crimea Está interesante ahí Pero interesante A ver Le va a pegar una paliza A los otomanos Que lo va a flipar Pero bueno De momento está divertido Escandinavia No lo vamos a poder recuperar Francia tampoco Y esto Esto sí me jode más Esto me fastidia más Eso me fastidia más Y Milán hasta el 14 Bueno Estamos ahora un poco vendidos La verdad La verdad La verdad Es que nos hemos quedado Un poco vendidos Con todo esto que ha pasado Es una faena gorda Una faena gorda Vamos a mejorar relaciones Con Austria Por ejemplo Que también están Decayendo un poco Vamos allá Vale Han salido rebeldes Aquí Menos mal que me quedo Aquí al lado De todo He decidido quedarme aquí Centrado Y no me ha ido tan mal La idea La verdad No me ha ido nada mal El quedarme aquí De hecho me ha ido bastante bien Y la lista de rebeldes Se ha quedado en tres facciones Tío De momento En dos En dos En dos y una está bajando En dos y una está bajando La compañía mercenario Tiene pocos soldados Ya Ya chato Ya Si te entiendo Pero siguen siendo 11.000 Siguen siendo 11.000 Y me vienen bien ¿Sabes lo que te digo? Modificador del coste De estabilidad No Yo creo que ya debería de esperar Debería de esperar Y mejorar las tecnologías Porque aquí tenemos Un nuevo grupo de ideas Aunque no soy muy bien Para qué Porque vamos siempre por detrás Es que claro Ahora ya las ideas religiosas No me sirven para nada ¿Sabéis? Ahora ya básicamente Las ideas religiosas No me sirven para nada Pero para nada Ahora sí me vendrían mejor Las humanistas Claramente Porque las de innovación Bueno, las de innovación También me vendrían bien Y las económicas Claro que sí Podría cambiar Podría cambiar Las ideas religiosas En un momento dado Podría cambiar Las ideas religiosas Por otras Que me viniesen bien O simplemente esperar Esperar Y mejorar tecnología Sí, vamos a esperar Y vamos a mejorar Tecnología Yo creo Me convence más Me convence más La idea Los otomanos ¿Por qué tienen tan pocos Soldados aquí? Tan pocas tropas No lo sé Otomanos O la esclavitud Prohibida Vale Bohemia Bohemia ya no se considera Una gran potencia Ha caído Pero tiene un montón de aliados En Lituania Brandenburgo Colonia Sajonia Salburgo Y el papa Flipa Sigue siendo Fortísimo La verdad Da un poco igual Porque siguen estando Fetaísimo Bueno gente Pues ya podemos Podemos quizá Podemos quizá Ya Disolver Venga Vamos a quitar Vamos a quitar Los mercenarios Vamos a liberarlos De eso 11-6 15-11 Vamos a hacer aquí Otro 6-0 Por ejemplo En la capital Y empezamos a recuperar Nuestro propio ejército Tíos Ya toca A ver aquí ¿Qué le podemos pedir al papa? Reputación diplomática Impuestos Vamos con reputación diplomática Más uno Vamos con reputación diplomática Más uno Me parece buena idea Por lo menos así No estaremos penalizados En reputación diplomática Sí Así de momento Vamos bien Vale Contrarrestamos El haber roto la alianza Con eso estamos bien Bohemia siembra el descontento Genial Tensiones a lo largo De la frontera De Cepes Bohemia gana derecho En el Cepes Vale Tenemos aquí nuestro pequeño ejército No es ninguna gran cosa La verdad Vamos a ir intentando Recuperarlo poquito a poco Vamos a ir creando Algo de caballería Por ejemplo Y cuando tengamos suficiente dinero Bueno Vamos a invertir en consejeros Sí En verdad Mejorar relación A más 20% Venga pues vale Sí Porque eficiencia comercial Hombre Esto nos daría más pasta Venga vamos con este Que además tenemos un descuento Al contratarlo Y en el mantenimiento Así que vamos con este Venga va Y militar Moral del ejército Más 10% Yo creo que va a ser ese Porque los otros son de nivel 3 Tío Es que es un dolor Es que es un dolor Hasta despedirlos Hasta despedirlos Es un dolor 200 ducados Despedir a un tío de estos Es una locura Es una absoluta locura Tío Accidente de caza Al actuar el hedero Morirá Y perdemos uno de estabilidad O morirá Y perdemos 10 de prestigio Cago en su padre No me fastidies No me fastidies Que tenemos ya 30 años Una broma ¿no? Bueno pues Ahora esto si se pone feo 30 años Y sin heredero Esto se pone feo 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 Vaya Uff Pero feo De narices Feo Un plan terrible Vamos a inventar Otra reclamación Aquí A los colegas Le podemos reclamar Moglibas Este venga Le reclamamos Eso a Lituania Nos lo traemos Porque ya no nos interesa Que esté allí El rey Franks Es ahora benevolente El deseo de libertad De los súbditos Pues muy bien No tengo amigo Veo tu intención Pero Estamos cerca De poder pedirle Matrimonio A Milán Suministro es excelente Coste de barco grande Y de barco ligero Menos 10% Bueno A ver Uno más de caballería Ya está creándose Bueno Vamos a seguir Aumentando la caballería Mientras entonces Todo lo que podamos A ver Matrimonio con Milán Si Vale Matrimonio con Milán Me vale Me vale Vamos a terminar La tregua También con Escandinavia Pero no quieren Recuperar la alianza De ninguna manera Más caballería Seguimos ahí Vaya Los rebeldes Han salido en Kiev Ups Pues vamos a por esta Gentuza A que cobren Hombre Hemos perdido 2700 Con la broma Ya no podemos Reivindicar más Vale Hay unas cuantas provincias Vale Todas las Todas las de Bohemia Ok Si no fuera Porque estamos aliados En España Francia Querría Pero claro Esa es un detalle Insalvable Básicamente Eso es un detalle Insalvable La orden Teutónica Ha cancelado El acceso Vale Muy bien Ellos habrán Tíos Que hace Polonia Está atacando Escandinavia Ok Vale También está en esa guerra Vale Interesante Interesante Edificio No hay nada Así demasiado Interesante No hay nada Ahí realmente Interesante Ni siquiera En la marina Ni nada Tío Nada Los almacenes Hombre Los almacenes Están bien Pero es que 300 ducados Tíos 300 ducados Igual es pasarse ¿No? Y aquí Igual Gastarte 500 Para hacer 0.36 Es que Es un dolor Quizás Podríamos Intentarlo Con el mercado Un mercado En Pest Por ejemplo Venga Vamos a construir Un mercado En Pest Vamos a jugárnosla Un poco Es una inversión Bastante cara La verdad La del mercado Vale 52.000 Bueno Algo recuperamos ¿Dónde tenemos El límite ahora? En 82 Bueno Vale Tenemos algo Más de aire Un poquito Más de aire Me vale Me vale Con eso De momento Yo que sé Vamos a seguir Intentando mejor La reacción Con Francia Por si suena La campana Que no lo creo Vamos a retirar Al de Austria Vamos a retirar Al de Austria Y hemos acabado Con todos los rebeldes La idea Esta última De Hungría Es brutal La de crear Los estados Generales Es brutal Capacidad Capacidad De combate De la caballería Si Todo esto Diviere Sin mantenimiento Más uno Está muy bien Tío Las ideas húngaras Están muy bien En realidad Muy muy bien Y esa última Está rotísima Es la de la unidad Religiosa Seguida Está rotísima 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 Mola un montón Porque con lo que sufres Aquí con eso Es la gloria Vaya Con lo que sufres Aquí con eso Es la gloria Estamos haciendo 14 educados Con el mantenimiento Del ejército Al tope Que deberíamos De bajarlo Ahí Hacemos 19 Educaditos Porque ahora mismo No tiene mucho sentido Y ya estamos cerca De la idea Administrativa Vale 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 Pues gente Voy a ver cuánto llevamos Pero me parece a mí Que ya lo voy a cortar Porque entre el corte anterior Y este Vamos a ver Si Yo creo que ya es suficiente Por el capítulo de hoy Suficiente Gente Pues hemos acabado Con todos los rebeldes Hemos terminado Hemos finalizado Todas las ideas húngaras Y bueno Pues tenemos aquí El show El show Del border girl Aquí está A tope Madre mía Decidme que no Un disparate Maravilloso Pues nada Gente Reza Porque esta partida Llega a algún lado Vale Que ya os digo Que tampoco pasa nada Porque al final Al final Ni yo soy un experto En oro universal Y esto es un juego Se puede ganar Se puede perder No pasa nada Hay veces que haces Este tipo de tonterías Y al final Pues te cuestan partidas O cosas así Puede ser Puede ser O puede ser Que sea una idea genial ¿No? ¿Sabes? Veremos En cualquier caso Gente Lo vamos a dejar por aquí Espero que lo hayáis pasado bien Muchas gracias a todos Chao Gracias a todos Gracias a todos